¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarle nuevamente las cartas sobre la mesa, un programa que semana a semana le lleva análisis, información, datos, pero sobre todo temas de conversación para que usted en su casa reflexione, lo converse con sus amistades, con su socio, con su círculo familiar, porque Chile necesita diálogo, Chile necesita conversar, pero también necesitamos autocuidado, no debemos olvidarnos de eso, que la pandemia todavía sigue vigente, y debemos quedarnos en la casa, cuidarnos, cuidarnos al vecino, a nuestros familiares, porque es la única manera en que podamos parar el contagio y evitar que lo que esté pasando hoy día en Europa, que francamente el segundo rebrote ha significado unas medidas realmente muy severas para poder tratar de evitar este contagio. En esta oportunidad, sin lugar a dudas, el programa va a estar dedicado a analizar los resultados del plebiscito, un plebiscito que salió en términos cívicos impecables, muy poco incidente respecto a lo que se podía pensar, y con un resultado que requiere, sin lugar a dudas, reflexión, y para eso tenemos estupendos panelistas que nos acompañan normalmente. Saludamos en primer lugar al senador Kenneth Pío, un senador, una gala de saludarnos, muy buen día, o buenas tardes, o buenas noches, según como nos vean. Muchas gracias, Guillermo, muy contento de estar con un tremendo panel, con precandidatos presidenciales, así que feliz. Bueno, digamos que estamos en la época de la precandidatura, si usted no es precandidato a constituyente, preocúpese, porque eso quiere decir que algo está fallando. Después viene la precandidatura a concejales, alcalde, que sea gobernador, en fin, así que vamos a hacer. Don Gabriel, ¿cómo está usted? Muy buen día, buenas tardes, buenas noches. Bueno, muy buenas a todos, un cordial saludo, y qué bueno estar juntos. Muchas gracias. Y nuestro precandidato presidencial, que con una larga trayectoria política, como usted da el tiempo para estar acá en nuestro programa, a Don Jorge Darú, muy buen día, tarde, noche. Buenos días, Guillermo, y buenos días a todos los estimados panelistas. Yo creo que es un buen momento de análisis muy profundo de lo que pasó, como también de lo que viene por delante. Así que, démosle para adelante. Démosle para adelante. Y nuestro invitado del día de hoy, que es un invitado de experiencia periodística, nadie se la puede discutir, de capacidad de análisis tampoco, y de perspectiva respecto a lo que es país. Fue director de Diario La Segunda por muchos años, con una trayectoria que no vale la pena hacer el currículo acá y exponerla. Solamente digamos que contamos con Don Víctor Carvajal, quien nos acompaña en nuestro panel y que es, además, un colaborador estable de Infogat. Víctor, un agrado saludo a usted. Muy buen día, tarde, noche. Igualmente. Oye, un agrado estar con todos ustedes. Es un panel estupendo. Tenemos analistas, senadores, precandidatos. Son pocos los paneles que pueden darse el lujo de este. Así es. Bueno, como todos ustedes saben, el plebiscito del 25 de octubre dio un resultado que fue categórico, contundente, y colóquenle todos los adjetivos que ustedes deseen. Pero el tema está en que fue 80% prácticamente por el apruebo, lo cual significa, además, fue coherente con la fórmula para poder avanzar en la Comisión Constituyente, que es una Comisión Constituyente 100% electa, y los porcentajes fueron los mismos. El rechazo se quedó en el 20% y también fue coherente respecto a la Comisión Mixta, muy cercana también al 20%. Si a usted le gustan las matemáticas o análisis, eso es pareto. O sea, 80-20. Al que normalmente, como se distribuye la curva cuando uno hace algunos análisis, es donde va en términos de probabilidades. Pero vamos a empezar esto, primero con la interpretación de este resultado, porque acá cada cual se ha amañado el resultado como propio, y cada cual ha hecho, qué sé yo, unas derivadas que son impresionantes. Víctor Carvajal, desde tu experiencia, ¿cómo se ve este resultado? ¿Cómo se podría empezar a interpretar? Bueno, yo creo que las interpretaciones que han habido hasta ahora en general son absolutamente correctas, en el sentido de que el resultado no da para demasiadas elucubraciones. O sea, un 80-20 es demasiado categórico. O sea, yo creo que rara vez uno ve en una elección o en un plebiscito cifras de este tipo. Yo creo que lo importante ahora es ver cómo se va materializando esta orden, digamos, ciudadana, que es realizar esta nueva constitución y hacerla dentro de una asamblea constituyente. Yo solamente quisiera poner acento en algunas cosas. Uno, voy a fijarme en la cantidad de personas que votaron, que yo creo que fue un avance, sin duda, ese 2% más respecto de la segunda vuelta presidencial, la última segunda vuelta presidencial, que fue un 49 y fracción, ahora tuvimos un 50 y fracción. Eso, por supuesto, que es bueno, que crezca la cantidad de personas que está dispuesta a moverse de sus casas voluntariamente para ir a sufragar, emitir su opinión. Sin embargo, creo que nos deja todavía una gran preocupación, porque ese avance fue reducido. O sea, uno tiene que reconocer que hay una gran cantidad, casi la mitad de la población, en edad de sufragar en Chile, que no puso su voto, no contribuyó, digámoslo, con su decisión. Y esto, yo creo que una mirada simple podría decir, ah, es que la gente es floja. Yo creo que aquí está, a ver, hemos vivido un año sumamente distinto a cualquier año desde los últimos, no sé, 100, porque hemos tenido la pandemia, estamos en plena pandemia todavía, aunque con mejores situaciones momentáneamente en nuestro país. Hemos vivido un año político muy intenso, con una gigantesca manifestación popular, y pese a eso, hay casi la mitad de los chilenos, ciudadanos chilenos, que no participaron de este plebiscito. Y eso nos está diciendo que hay una gran, entre comillas, marginalidad política, un gran alejamiento, además, de la población respecto de la política, de la política me refiero, no solo a la política partidista, me refiero de la política como la actividad en que una comunidad, no es cierto, define su destino. Yo creo que hay que poner acento ahí, creo que es uno de los desafíos de esta Asamblea Constituyente, es cómo incorporar cada vez más personas a este proceso. No solo, digamos, en el sentido de ir a sufragar, sino que estas personas se incorporen al debate nacional que debiera existir durante la Asamblea Constituyente. Porque no podemos esperar que la Asamblea Constituyente, y yo creo que esa es la voluntad de todo el mundo, digamos, se encierre en el ex Congreso Nacional, en el edificio del ex Congreso Nacional, que al parecer será el lugar donde se realiza esto, y durante un año, digamos, y estén encerrados, y el resto de la gente realiza sus actividades, como quien dice, olvidándose de lo que está ocurriendo, sino que tiene que ser un debate participativo. Y a través de ese debate hay que hacer un esfuerzo por incorporar a ese casi 50% de personas que, pese a todo lo que ocurrió en este país, y está ocurriendo en este país desde hace un año, no les dio suficiente argumento, conciencia, como para ir a sufragar. Gabriel, ¿cómo ves tú la interpretación de este resultado? Bueno, yo creo que tiene varias. Primero, en términos, en el largo plazo significa el fin de la transición, o por lo menos oficialmente, oficializa el fin. Creo que también refleja una ciudadanía disconforme, disconforme y molesta, y particularmente con el gobierno, porque si uno mira la votación, tiene que concluir que una parte importante de la gente que votó por el gobierno, por Piñera, digamos, hoy bien se colocó en la prueba. Y también significa, y aquí yo creo que hay que irse a la sociología electoral, la que es más trabajosa, pero por ejemplo, de lo que he estado viendo, los estudios preliminares, en esta oportunidad votó un poco más de gente, pero sobre todo los que más votaron en regiones urbanas fueron jóvenes. Y al revés, bajó la votación en algunas comunas, sobre todo en Santiago Oriente, y bajó en personas de tercera edad. Entonces, la implicación que se da es, uno, el temor al contagio, eso también bajó en otras comunas, no solo en Santiago Oriente, la tercera edad. Se compensó con un alza en la juventud. Y por el temor al contagio, pero también, en el caso de Santiago Oriente, por el resultado conocido. Si ya el mundo sabía que iba a ganar en la prueba, para qué me voy a exponer, para qué voy a hacer la cola, etc. Entonces, falta todavía la sociología más fina. Obviamente, también las comunas más dañadas por todo, por el desastre ambiental, por la pobreza, son donde el apruebo tiene las proporciones mayores. Entonces, es muy contundente desde ese punto de vista el rechazo. El rechazo está unido a la prueba, perdón, el apruebo está unido a una molestia de la ciudadanía, y de una ciudadanía inconforme. Y también, ojo, está inconforme con las élites políticas. Particularmente, aquí hablo de partidos, ¿cómo se llama?, parlamentarios, y también de las élites económicas. Entonces, es una sociedad que está disconforme y que va a requerir, obviamente, satisfacción, y que las déjate pronto, no creo que la paciencia dure dos años. Frente a esto, y con esto concluyo, a mí me asombra la actitud del gobierno, y del presidente en particular, que tenemos un gobierno autista, porque pareciera que no se dio cuenta de lo que pasó el domingo. El lunes tuvimos el presidente en todos los canales hablando con una actitud triunfalista. Se requiere más humildad, mayor introspección, y entender que lo que le queda, la única oportunidad noble que le queda a este gobierno, es, frente a la crisis más grave que ha vivido el país en los últimos años, ser capaz de conducir con tranquilidad el proceso de la reconstrucción de la república. Nadie le puede pedir otra cosa. Pero si en vez de eso, se sigue insistiendo, en un perfil casi que ignora lo que pasó el domingo, yo creo que vamos a tener más desastres políticos para el gobierno, empezando por la próxima aprobación del 10%. ¿Cómo lo ves desde tu balcón? Bueno, lo primero, aquí vamos a tomar mucho tiempo en analizar los resultados, porque los resultados, tan como se han indicado, superan cualquier apreciación preliminar. O sea, yo creo que nadie esperaba un resultado tan contundente como este. Eso es lo primero. O sea, deja descolocado, pero deja descolocado a todos para interpretarlo correctamente. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es escuchar a las personas, a los votantes, a lo que están diciendo. Lo primero, señalar que, de acuerdo a los números, y eso es muy importante, tenemos el acto eleccionario, publicitario, con mayor concurrencia desde que se instala el voto voluntario. Y eso es indiscutible. O sea, aquí lejos ha venido a venir, pese a que, muy bien lo dice Víctor, mire, todavía falta la mitad, pero el 50,1 ya da a entender que fue un mejor escenario de una segunda vuelta presidencial reñida. O sea, eso es lo primero. Y hay que entender también, y lo dice muy bien Gabriel, que se produjo unos movimientos muy grandes. No sabemos todavía cuántos millones de adultos mayores dejaron de votar y cuántos jóvenes, por primera vez algunos, votaron. O sea, hay una situación muy particular que requiere analizar. Y ese es el trabajo que hay que entender. Lo segundo, y viene dado por lo que se está discutiendo en este momento, es que esa gente que votó, no votó, por un partido político. Y eso es lo que hay que tener muy claro. Aquí la gente se expresó por un sistema, y ese sistema es el que buscan cambiar con personas que vienen incluso fuera del sistema. O sea, personas que no representan a un partido político, y eso ha sido, yo diría que, el mensaje más importante. O sea, ¿qué es ser independiente? ¿Y qué es lo que es ser independiente? Bueno, tema no menor. ¿Para qué? Para garantizar que cuando se construya estas nuevas reglas de poder, no van a estar los poderes fácticos de siempre, estas élites que menciona Gabriel, que yo concuerdo, interviniendo en el proceso. O sea, no nos van a hacer una cocina. Eso la gente lo sabe. ¿Y por qué? Porque Chile se ha ido buscando. La nueva cantidad de jóvenes que se ha incorporado, son algunos o profesionales, o se están formando en las universidades. Y es gente que tiene conocimiento, acceso, lectura. Es la mejor parte de los votantes, en el sentido que ellos acudieron por una decisión personal, y probablemente contra algunas convicciones que tenían antes creyendo que estas cosas políticas no servían, porque creen que ahora sí son importantes. Entonces, hay que ir a escucharlo. Y esa yo creo que es la tarea. ¿Qué tenemos? Poco tiempo. ¿Por qué? Porque en enero ya tienen que estar definidas las listas de las personas que van a integrar esta convención constitucional, que ojalá tenga amplia representatividad. Y ahí estamos discutiendo, escaños para pueblos originarios, por ejemplo, una fórmula, a mí me encantaría por un tema geopolítico, tener un Rapa Nui. ¿Por qué? Porque son provincias, porque tienen una superficie marítima gigantesca, porque es un pueblo originario que además tiene una conexión con la Polinesia tremendo. Bueno, esos son los temas. Pero también todos los sectores y la sociedad tienen que estar representados. Y ahí es donde viene ahora el desafío. ¿Cómo logramos articular algo que efectivamente, dé respuesta a lo que esas personas están pidiendo? Que no es, ojo, un partido político. Gracias. Y Jorge, desde la pre-candidatura, ¿cómo se había resultado? Bueno, mira, era previsible que iba a ganar el apruebo, pero comparto con quienes que no era lo que esperábamos como resultado. Es decir, yo esperaba 72-28, más o menos, lo que ya era bastante contundente. Pero llegó a 78. O sea, yo creo que esto sorprendió a todo el mundo. Fue muy fuerte. Yo cuando fui a votar, yo voto en Linares, vi mucha gente joven, lo que no veía antes. Y me sorprendió también. O sea, la juventud quiso participar. Para mí el mensaje es claro. Es decir, la gente quiere ser partícipe de las decisiones, de las decisiones que se tomen. Entonces, yo creo que los partidos políticos en su conjunto, aquí son los perdedores. Claro, gracias a ellos, no sé, esto se pudo hacer en el acuerdo para llegar a un previsito. Aunque no todos participaron del acuerdo tampoco, porque el Partido Comunista se excluyó del acuerdo. Y otros del Frente Ambro también. O sea, fue Gabriel Boric el que estuvo en esa mesa y además en buen chileno le sacaron la mugre porque había estado en esa mesa. Pero el tiempo le dio la razón y por lo tanto logramos llegar, ¿no es cierto?, a un previsito que además fue un ejemplo de una actividad cívica como siempre lo ha sido en nuestra tradición. Y hoy en día, ¿no es cierto?, a mí me queda ese mensaje. Es decir, queremos participar. Ya basta a los políticos que nos estén diciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Entre paréntesis, yo presenté un proyecto de ley ya hace varios años atrás para establecer el previsito en la Constitución para que el presidente tenga la facultad de llamar a temas relevantes y no a llamar por cualquier cosa. Bueno, ustedes saben que los suizos hacen previsitos todos los años sobre cualquier cosa y los suizos van y votan, ¿no es cierto? Es una forma muy democrática. Bueno, cuando presenté este proyecto me dijeron, mira, no, eso está llamando a previsito, no es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque al mundo político se le da a las manos el control de poder que tienen. Ese es el punto. Entonces, yo creo que aquí los partidos políticos quedaron más descolocados que antes todavía, ¿ya? Y por lo tanto, yo creo que muchos todavía no entienden lo que pasó, digamos las cosas como son. Cuando yo veo en mi propio partido que se dijo, mira, el Consejo General puede definir, ¿no es cierto?, el candidato presidencial. Así, manito de alzada. Ya tuvimos la experiencia del 2017, yo competí, ¿no es cierto?, con el expresidente Ricardo Lago, lo invité a hacer una primaria, invité al expresidente a que recorramos Chile, ¿no es cierto?, que entusiasmemos a la gente, pero el partido dijo no. Entonces, el candidato presidencial fue electo por 100 votos. ¿Y cuál fue el resultado? ¿En qué quedó? ¿Y después qué pasó? Se eligió un candidato presidencial por encuesta, porque estaba bien posicionado en la encuesta. ¿En qué terminó la elección? Otro fracaso. O sea, yo espero que entiendan el mensaje ciudadano. Ahora, este malestar, francamente, yo como parlamentario, que me reunía permanentemente con las juntas de vecinos, con los adultos mayores, yo lo sentía, yo lo transmitía a los ministros, pero los ministros no estaban ni ahí. Los mismos que ahora yo veo que le piden al gobierno y esto, y esto otro, cuando se los veíamos nosotros, miraban para el techo. Esa es la verdad. Y todos sabemos que aquí el Ejecutivo es el que manda, porque somos un país, no sé esto, fuertemente presidencialista. Y les voy a contar una anécdota real. Viene la presidenta Bachelet a inaugurar una sede de la Universidad de Talca a Linares. Muy bien, voy para allá, termina, termina el acto y la presidenta me invita a almorzar a un restaurante de Linares. Encantado, fuimos como ocho personas, estaba mi esposa, estaba la intendente, estaba Andrés Aldívar, y conversamos sobre lo que venía. Y recuerdo que le dije, presidenta, salga Villera, salga Guillé, le va a tocar vivir un infierno. Presidenta Bachelet me quedó mirando y me dice, yo creo. Yo lo sentía, la gente la sentía ya con rabia de esperar tantos años por sus jubilaciones miserables. Bueno, y no se hacía, no se hacía mucho para no decir no se hacía nada, no se avanzaba. Los abusos, que las farmacias se coludían, que los pollos se coludían, que la AFP, ¿no es cierto?, hace chacuines, abusados por todo el mundo, ¿ya? Entonces, esa gente, ese millón trescientos mil personas que estuvieron en Plaza Baquillano, Plaza Italia, Plaza Laimía, como quiera que se le llame, estaba hasta la coronilla de todos. Y estaba hasta la coronilla de los políticos también. Y eso es lo que todavía no se dan cuenta porque muchos trataron el pasado domingo de arrogarse el triunfo. Y el triunfo no es de ellos, el triunfo es de los ciudadanos, no de los violentistas, no de los que salieron a llevar iglesias. Esos son vándalos, ¿ya? Pero bueno, yo espero que aquí adelante haya una buena conducción porque ya salió un señor ahí diciendo que bueno, que se disuelva el Congreso, por favor, eso realmente es de una responsabilidad que el juicio no tiene límites, por favor, o sea, ¿qué pretende? ya está atrasado el camino. Va a haber esta convención constituyente, ¿no es cierto? Y el Parlamento tiene que seguir funcionando, por favor. No podría pasar ninguna ley y la constituyente tampoco podría ser ley. Entonces, por favor, no nos dejen en el limbo. Gracias, Jorge. A ver, como resumen de esta primera parte, yo diría, no hay duda de que el plebiscito fue legítimo, tanto en términos de votación como particularmente en términos de resultados. Legítimo en términos de votación porque votó más gente y teniendo en la vista las elecciones anteriores, ha habido un porcentaje de población electoral que le ha dado la legitimidad del plebiscito con un resultado contundente. Por lo tanto, no hay tema de legitimidad acá. Lo segundo es que la ciudadanía espera algo. Entonces, mi tema ahora es ¿qué espera la ciudadanía y qué cosas van a ser los partidos políticos respecto a ello? ¿A qué es lo que viene de acá? Porque, como Gabriel lo mencionaba, hacía pasar que hay un cuestionamiento pero también una exigencia al establishment político y económico. Y cuando hablamos de establishment nos referimos a las redes de poder actualmente vigentes en el ámbito político y en el ámbito económico. Yo señalé uno constatar algo que creo todos coincidimos y es que el resultado del plebiscito expresa un malestar de la sociedad. En algunos sectores más fuertes pero hay un malestar o una frustración sobre todo en los más jóvenes mucho de rabia también. Uno dice ¿por qué no estalló antes el tema de la AFP? Bueno, porque los que empezaron a jubilar con 30 años esto empezó en el año 79 entonces no habían muchos jubilados de AFP 20 años atrás no habían derechamente esto empezó a hacerse evidente con los años. Entonces hay un malestar en la sociedad lo segundo es que ese malestar la sociedad lo expresó en octubre pasado no a través de los canales institucionales o sea las representaciones políticas los centros de estudio incluidos sino que se expresó en la calle y eso significa simplemente que la representación no funciona los ciudadanos no sienten que sus representantes lo hacen bien ya sean parlamentarios o ejecutivos ¿y qué pasa cuando una sociedad tiene una crisis de representación? Pasan muchas cosas uno emerge el poder local y en nuestro caso eso significa los alcaldes que forman una conversión conversal en otros países emergen los gobernadores cuando los gobernadores tienen peces por ejemplo en Argentina en México se forma un comité central de gobernadores que a lo mismo que partidos sean y todos alegan contra el gobierno central entonces emerge el poder local y el otro fenómeno es que se politizan las corporaciones ante la debilidad de los partidos que los partidos se dedican a su vida interna confunden lo que pasa dentro del partido con lo que pasa en el país entonces dejan de percibir el país y las corporaciones que sí están enrealizadas en el país se empiezan a politizar y eso va para los empresarios por ejemplo que empiezan a enviar señales de cómo tendría que ser la constitución cómo tendría que ser el sistema jurídico no sé los empresarios deben estar preocupados de la producción o los médicos que empiezan a como lo vimos hace unos meses organizaron una propuesta macroeconómica de estrategia de desarrollo eso no tiene nada que ver con el colegio médico pero sí había un vacío porque es una tarea de los partidos eso está reflejando por tanto la politización de las corporaciones en algunos países y en las crisis más graves hay otras corporaciones que se han politizado que son las fuerzas armadas muchas gracias y Víctor desde la mirada periodística de la experiencia ¿cuál serían los desafíos de este estado de un sistema político económico de este resultado? yo creo que lo más inmediato es darle forma a esta asamblea constituyente ¿no es cierto? cómo incorporar a los independientes cómo incorporar a los pueblos originarios y yo creo que lo que va a ocurrir es que el establishment político va a tener que ceder poder va a ceder poder inevitablemente no puede pretender el mundo político partidista en controlar hoy el proceso de cómo se instale la candidatura para la asamblea constituyente y creo que es bueno que así sea y que digamos las fuerzas independientes las organizaciones locales las organizaciones civiles puedan incorporarse a la asamblea constituyente porque fue muy claro muy contundente el voto de la gente el voto de la gente dijo no queremos parlamentarios redactando esta constitución punto y eso es un mensaje súper claro a los políticos ahora no se trata de decir mire los políticos tienen que quedar fuera de esto si nuestra estructura social y política en la democracia descansa en gran parte en los partidos lamentablemente los partidos hoy en Chile son partidos débiles partidos alejados de la ciudadanía entonces en este ciclo la ciudadanía a través de sus propias organizaciones de la organización de las ONGs de los colegios profesionales etcétera va a tener que incorporarse a la construcción de esta nueva constitución junto con los partidos políticos pero el desafío inmediato es cómo metemos a los independientes en estos 155 escaños cómo incorporamos a los pueblos originarios que como decía el senador están discutiendo ahí una fórmula no es fácil aquí va a requerir de buena generosidad inteligencia para lograr que esto quede relativamente bien armado yo creo que eso es lo inmediato no yo creo que en definitiva vamos a ir a una pequeña pausa pero solamente cerrar este bloque diciendo que los partidos políticos tienen una responsabilidad importante respecto a cómo van a enfrentar este resultado ya sea en términos endogámicos para poder ver cómo se reproducen en términos de su distribución de poder o cómo se debe poder para poder responder justamente a la demanda ciudadana que se expresa en la votación y lo propio pasa con la advertencia que hace Gabriel en torno a que las corporaciones llámese acciones gremiales llámese colegios profesionales llámese incluso digamos asociaciones sociales en general no vayan a reemplazar los partidos políticos que es un tema cuando los partidos políticos dejan hacer su trabajo aparecen otros gremios donde se politizan y eso no es bueno pero también nos coloca atención a lo que pasa a nivel municipal a nivel local que además su votación va a estar simultánea con la de los convencionales de esta convención que tuviste como se le ha denominado y hay claramente hay un tema quiero invitarla a una pausa para luego escuchar a las opiniones de Kemmer Pugh y Jorge en términos a lo que significa este desafío de establección político y económico no se olvide no estamos viendo por BTR a nivel nacional lo estamos viendo por el mundo pacífico lo estamos viendo por los canales de Portomón Chiloé Valdivia Osorno en toda la región de los ríos y también no olviden ustedes que estamos en el norte con nuestras diversas plataformas tanto en YouTube como en Facebook y por supuesto en el streaming que ustedes nos están viendo ahora agradecemos a Toto mochinas, maletas y accesorios para que usted pueda viajar no vaya a Europa eso sí lo recomiendo un viaje por Chile es bastante prudente lo podemos hacer aprovechemos este como le decían la abuelita de este veredicto de San Juan de la pandemia que ha logrado bajar al menos contenerse para poder recorrer Chile y con joyería que está de Arica a Punta Arenas y todo lo que usted requiera hacer en intercambio de oro vamos a empezar a comprar el oro David mil pesos se puede 20 mil pesos va a comprar todo a poco y eso va a ser un buen ahorro vamos a una pausa y volvemos de inmediato a las cartas sobre la mesa ya estamos de regreso a las cartas sobre la mesa programa que se permite a través de diversas plataformas en todo Chile y que le agradecemos a usted que nos escuche para entregarle nuestra información análisis datos de nuestros panelistas para que usted tenga digamos argumentos de reflexión y de conversa porque todos tenemos que participar en este Chile que se está empezando a construir después de plebiscito pero nos habíamos quedado en cuáles son los desafíos para este establishment político y económico ya habíamos escuchado a Gabriel a Víctor y ahora ¿cómo se ve tú? tú estás en el Senado estás en todo un debate tratando de ver eso ¿cómo se ve desde ahí este rol de los partidos políticos y del empresariado o del establishment en la empresaria en realidad? Bueno, primero hay que entender que la política es el arte de lo posible y yo quiero entonces rescatar la buena política la que es capaz de llegar a articular una sociedad tenemos nuestras diferencias y las expresamos con diferentes visiones y esas visiones son básicamente lo que le dan vía a los partidos el problema es que no se transformen también en corporaciones que tengan sus conductas y sus formas de ser o sea que sean fieles a sus principios a sus bases y que sean capaces de dar y otorgar esa representatividad que la ciudadanía les confiere entonces lo que estamos ahora es cuestionando el modelo de representatividad y por eso yo creo que quizás la etapa más difícil y más complicada va a ser precisamente configurar la convención constitucional este es un proceso estamos recién en las etapas iniciales se ha decidido ya qué se va a hacer y de qué forma viene la parte más compleja que es definir quiénes van a participar fíjate que incluso hay ya mociones parlamentarias para impedir que autoridades de gobierno parlamentarios puedan integrar esa convención bueno pero si queremos representar a todo el mundo ¿por qué no le vamos a dar la oportunidad a todos? entonces ahí es donde tenemos que entrar en los cuestionamientos quiénes deben integrarla y qué representan a quiénes realmente representan y por qué porque nuevamente tenemos que poner a personas que entiendan el mundo para la sociedad actual tiene que haber gente que pueda representar a la juventud con todos los conocimientos que ella tiene a los adultos mayores con todos sus conocimientos que tiene a cada uno de los sectores entonces ojo que aquí va a haber una suerte de difícil decisión de la forma porque finalmente el modelo que se eligió es el mismo modelo de la elección de los diputados o sea que vamos a tener igual que elecciones de diputados vamos a tener que levantar la lista y van a tener que hacerse campaña el problema es van a tener esas personas los recursos las capacidades para montar una campaña donde los partidos políticos son probablemente expertos en esas redes en esa expertise entonces aquí tiene que haber una alianza tal como existen las alianzas público-privada esta tiene que ser la alianza político-independiente el cómo lograr armar equipos y ojalá terminemos con dos o tres equipos o sea no nos fraccionemos mucho sino vamos a tener que enfrentar demasiadas ideas y ahí vienen las estrategias electorales cómo hacer la forma para crear coaliciones amplias el modelo de distribución proporcional de Hohn que es un modelo matemático yo lo invito a estudiarlo refleja básicamente la experiencia europea y si hay algo a lo que Chile se parece se parece a Europa la forma en que desarrollamos el conocimiento en que tenemos nuestras opiniones en que nos enfrentamos y tenemos que buscarlo bueno ¿quién gana la coalición más amplia? la que logra tener la mayor cantidad de gente con un proyecto común y si queremos una constitución que represente bien a diferentes sectores yo espero que eso sea el mecanismo esto ojo hay poco tiempo en enero tiene que estar definido y después viene el segundo problema vamos viendo los problemas que tenemos primero ¿quiénes van a integrar? los problemas las unas decían ¿quiénes? pero ¿cuál va a ser el reglamento? ¿cómo se van a organizar? ¿de qué forma van a tomar las decisiones? entonces todos estos elementos es parte de un proceso que tenemos que acompañar no contaminar no politizar y dejar que se desarrolle de la mejor forma posible Jorge ¿cómo lo ves tú? bueno mira comparto gran parte de lo que dice Kenneth o sea hay incertidumbre con respecto precisamente a algo que que es importante que es ¿cómo van a funcionar? ¿cómo van a tomar las decisiones? etc. bueno todos sabemos que tiene que ser cualquier decisión por dos tercios lo que da cierta garantía ¿no es cierto? de que de que las cosas de los que entran ahí con sangre caliente digamos no van a dominar el espectro pero ciertamente que hay ciertas interrogantes todavía con respecto a la participación de pueblo originario ¿cuál va a ser el número? por ejemplo Nueva Zelandia tienen cupo garantizado los maurí en donde tienen su bueno ellos llegaron a acuerdos hace muchos años en donde tienen una cosa muy tranquila lo que se pasa allá con el pueblo de origen pero en fin yo creo que todavía hay mucha interrogante también con respecto a las campañas sobre todo para los independientes todos sabemos que recontra difícil porque si es independiente no es conocido por la gente bueno la gente la gente vota por gente que conoce esa es la realidad lo queramos o no pero es así la gente lo conoce y yo conozco en el campo y quién es ese tal por cuál no lo conozco y así es la realidad entonces claro se reclama mire van a ser los mismos bueno a mí me gustaría que en esa en esa constituyente hayan algunos constitucionalistas por último para explicar bien no es cierto la determinación que se está tomando cómo ordenar el cuadro ya porque redactar una constitución no es algo fácil pues no es cualquier ley yo creo decirte que en la escuela de derecho mi mejor nota era el derecho constitucional tenía un 7 me gustaba mucho pero si tú me dices mira redactame una constitución es complicado es complicado redactar una constitución se demostró que se podía hacer una votación con estado de excepción en este caso catástrofe y que salió bastante bien parto por el final creo que el estado de excepción no tiene ningún sentido hoy día de continuar y a esta altura ya se transforma en un abuso porque cuando un estado de excepción se transforma en permanente deja de ser excepcional entonces y llevamos casi un año ya entre una u otra forma y eso es demasiado además que alguien me explique para qué sirve esto que queda para combatir el virus por ejemplo en fin no hay no hay razones y yo creo que el congreso aquí debiera por lo menos entrar a dominar y la ciudadanía también y las propias fuerzas armadas que están desgastadas en esto en un esfuerzo que no es su su misión profesional el gobierno yo lo señalé por el gobierno autista no se ha dado cuenta de lo que le pasó es más trata de asumir un protagonismo cuando en realidad con realismo humildad y patriotismo y visión de futuro debiera decir he escuchado a la gente el país quiere una nueva institucionalidad y hoy día necesitamos salir de la pandemia y reactivar la economía y a eso voy a dedicar mis mejores esfuerzos pero sin embargo sigue con una agenda legislativa como si estuviera recién empezando sigue pensando que tiene mayoría en el congreso que puede tenerla cuando ayer sus propios parlamentarios se le revelaron en el tema del 10% y se le va a revelar todo el mundo entonces creo que ahí tenemos un grave problema un grave problema de que la burbuja no solo es la dehesa no te pareciera que la moneda está dentro de una burbuja y yo creo que el deber de todos nadie puede pensar hoy día que nos conviene un gobierno inactivo pero que esté activo en las cosas que a la gente le interesa ¿cómo ve este tema como el gobierno la manera en que se debe enfrentar de aquí al 11 de abril la situación? pues bueno tenemos un gobierno tan debilitado un gobierno prácticamente históricamente sin apoyo porque cuando tú ves que bueno que bajó de 16 a 14 a lo mejor tiene 6 o 7 entonces es muy difícil tomar decisiones cuando tú ves las descoordinaciones tremendas entre los ministros la defensa del ministro Pérez no sé esto dice que no que esto es de defensa y tiene que salir el ministro de defensa y decir oiga momentito yo no tengo nada que ver con cara de dinero se echan para atrás después descoordinaciones totales y un gobierno sin apoyo es súper difícil la situación porque queda un año y medio todavía de gobierno y en consecuencia yo no sé qué estará pensando el presidente uno decía mire que saque a los que estuvieron por el rechazo no yo yo no no creo que sea eso pero sí digamos que se ve un gobierno que no se fiata entre los propios ministros y no vamos a decir que los ministros son gente sin experiencia porque Andrea Alamane tiene enorme experiencia política Víctor Pérez también o sea la mayoría son gente de una enorme experiencia pero bueno no sé quizás que algunos ahí ahora ya están con su camino propio ayer ya se abrió una presidencial no es cierto una candidatura Mario Desbordes por lo tanto bueno yo diría que que el próximo año la incertidumbre sigue sigue la incertidumbre y además todo depende del comportamiento de la pandemia porque vimos las medidas drásticas que ha tomado Francia cuarentena a partir del viernes durante un mes ya Alemania también la está tomando España también estaba pidiendo el estado de alarma entonces cuidado porque yo también estoy viendo mucho relajo aquí en Chile en la gente en general y como decimos muy claro el bicho no se ha ido el bicho está ahí y mientras no tengamos la vacuna comprobada no cierto fiable esto va a continuar por lo tanto la situación económica nuestra si bien tuvo una recuperación también por el propio gasto del retiro de la AFP bueno no sabemos cómo viene el próximo año entonces hay una gran incertidumbre en el juicio tanto en lo político como también en lo económico Víctor Carvajal ¿cómo ves tú este actual del gobierno de aquí al 11 de abril? antes de eso Guillermo cerrar una cosita respecto de la pregunta anterior mira a mí me parece súper interesante que en este momento se está comenzando a gestar o articular la posibilidad de una lista independiente no neutral para la constituyente una lista con personas que no es que no sean ni de derecha ni de izquierda ni de centro son personas obviamente que no son de partido pero que tienen una concepción social una concepción política social económica común más cercana a la socialdemocracia más cercana a lo que se llama el progresismo yo creo ahora son todos socialdemócratas bueno desde la impo tenés razón pero pero eso eso puede eso va a incorporar un elemento nuevo porque no es que sean antipartidos pero lo que quieren es de alguna manera generar la posibilidad de que los independientes tengan una representación importante dentro de la asamblea así que yo creo que eso hay que verlo ahora respecto del gobierno yo comparto con Jorge con Gabriel en fin que este es un gobierno que ya tiene tan poco apoyo que es muy difícil digamos gobernar pero pienso que el gobierno tiene dos tareas principales una asegurar que todo este proceso se cumpla correctamente en los plazos en todo digamos que haya absoluta tranquilidad para desarrollar el proceso de instalación de la constituyente y inicio y desarrollo de su debate eso es lo primero lo segundo es enfrentar dos desafíos enormes que es la pandemia que como decía Jorge está aquí el bicho sigue acá y no sabemos cuándo pero va a venir una segunda ola fuerte en el país eso es inevitable y luego la reactivación económica pero yo no solo diría la reactivación económica sino también la reactivación económico-social porque si bien el gobierno habla mucho de la necesidad de reactivar la economía y presenta en el presupuesto inyecta dinero para ello como que está muy ausente de las dificultades concretas inmediatas que tiene la población en este momento y por eso es que el tema del 10% que a lo mejor un segundo 10% parecía como medio descabellado hace dos meses atrás como que no si ya con una vez el 10% está bien pero ahora vuelve a surgir con una fuerza enorme y no es solo porque hay algunos políticos que digan tratando de darle digamos el maní a la gente que propongan que esto se haga es que realmente la gente está desesperada hay mucha gente desesperada porque ya los recursos se les agotaron se les agotó el 10% anterior pero el gobierno así como lo único que dice hasta ahora es no nuestro se puede recurrir a la chunel constitucional pero no ofrece ninguna alternativa ¿qué cosa concreta está ofreciendo el gobierno en este momento para resolver esos problemas angustiantes de una gran parte de la población y yo creo que ahí como decía Gabriel en eso hay un déficit enorme de parte del gobierno ¿cómo lo ves? Bueno mira primero estamos en una especie de veranito San Juan sin darnos cuenta de la la tempestad que viene cerca y este hagamos la lectura europea muy bien Jorge lo explicaba lo que está pasando en Europa en estos momentos o sea nosotros vamos a cumplir exactamente lo mismo algunos meses después va a ser exactamente lo mismo no hay vacuna tenemos que estar preparados y obviamente vamos a tener que hacer mejor las cosas como la hicimos antes y ahí yo concuerdo con Víctor en estos momentos estamos en una crisis económica ya estamos en recesión y tenemos que evitar caer en depresión y por lo tanto a las personas en esa condición hay que hacer casi economía de guerra ¿qué significa esto? ir con el apoyo directo a las personas si fíjate que este absurdo el 10% nuevo si ya hay un millón y medio de personas que ya sacó todo lo que tenía la FP entonces ¿qué vamos a sacar esa gente? por favor no insultemos a esas personas diciéndole mire no sé nuevamente con otra varita mágica el 10% le va a ayudar si ya no tiene ¿qué es lo que tenemos que hacer? entender que ahora llegó el minuto de hacer el máximo esfuerzo del Estado y el Estado tiene que estar antes que el mercado ¿y por qué? porque ahora no hay mercado cuando no hay mercado tiene que haber Estado y eso es esencial no podemos pedirle a las personas que con sus recursos que les ha costado tanto tiempo para su pensión que si son ya malas imagínate cómo van a quedar van a quedar totalmente destruidas por lo tanto lo primero tenemos que hacernos cargo a la gente que no tiene posibilidad de financiar ni siquiera sus consumos básicos no es sólo prorrogarle probablemente hay que pagarle o entregarle el balón de gas el acceso al agua que está garantizado para todos de una forma en que la gente lo pueda recibir y pueda pasar este periodo que ya va a ser mucho más crítico tenemos que estirar y probablemente no cobrar ciertos créditos del Estado en este minuto porque no hay cómo pagarlo el mismo Estado que está cobrando multas e intereses tampoco qué sentido tiene cobrarle a las personas que en este momento no tienen nada cómo podemos rematar propiedades si las personas no tienen cómo pagarlas cómo nos hacemos cargo de las patentes y las patentes de alcoholes de los locales que están cerrados y qué es lo que pasa que la municipalidad dice no es que estoy obligado tengo que cobrarla y si no no tengo dinero bueno pasemos los recursos del Fondo Común Municipal y aquellos locales que sabemos que están cerrados no se les va a cobrar la patente a esas personas o sea medidas concretas y prácticas yo espero que el gobierno sea capaz de hacer un apoyo de emergencia un apoyo de emergencia real porque esto no es un tema del 10% de las AFP si eso no soluciona es más hay gente que está sacando el 10% para otras cosas porque tienen los dineros suficientes entonces no es una respuesta hacernos cargo del problema económico y entender que la única forma de resolver el problema sanitario es aquellas medidas que ya sabemos que funcionan distanciamiento social que no lo hemos visto ¿por qué? porque estamos en un veranito se dan cuenta todo el mundo cree que esto se acabó y que pudimos tener previsitos sin problema entonces ahora podemos salir tomemos café nos juntamos y nos vamos a volver a empezar a contagiar y esa segunda ola puede ser incluso más mortal ya nuestra economía está en el piso tenemos que ser capaces de entender que no la podemos afectar más y para eso el Estado que es el único que tiene capacidad en estos momentos para poder soportar lo que viene este es el momento más difícil igual que en la maratón estamos justo donde le llaman The Wall la muralla ahora hay que romper ese enerx y ser capaces de llegar ¿cuándo vamos a llegar? cuando efectivamente haya vacuna cuando se congele la economía del mundo cuando esto empiece a funcionar y se empiece a reactivar hasta antes vamos a tener que moderar nuestros consumos limitar la capacidad que tenemos pasar al modo supervivencia y subsistencia y asegurar que vamos a pasar este proceso que después probablemente no acordemos un año en que Chile estuvo parado desde marzo de este año probablemente hasta marzo el próximo año eso es lo que yo espero que el gobierno obtuve con fuerza entendiendo que este es el minuto porque no vamos a ser capaces de aguantar mucho más tiempo y lo segundo evitar todos los populistas que creen que con una varita mágica le van a solucionar los problemas a las personas siendo que lo único que va a hacer va a ser destruir por ejemplo su capital que ha ahorrado o su expectativa cuidemos a las personas cuidemos a las mi pymes a las pymes a todos las cadenas de pagos no se pueden destruir porque si no nos vamos a quedar sin economía ¿cómo ven ustedes la percepción política que ustedes poseen y de la experiencia ¿se van a mantener los niveles de violencia que hemos visto en estos grupos de esta minoría intensa que yo les llamo estos grupos vandálicos que los llaman otros ¿se van a mantener es posible que tengamos una capacidad de controlar esto para poder asegurar el estatuto institucional Jorge? A ver mira depende de quiénes porque la verdad es que la violencia que vivimos en el último tiempo son vándalos son delincuentes que además de que este es violencia entraban a saquear de supermercados o farmacias entonces ellos no están ni ahí ni con el apruebo ni con el rechazo gente que se aprovecha de una situación y por lo tanto en eso tenemos que ser muy claros todos los sectores políticos yo lo hice desde el principio del estallido social ¿no es cierto? de condenar la violencia toda violencia es decir la violencia que se ha por vándalos como también la violencia que se ha por agentes del Estado que violaron los derechos humanos pues aquí hay cuatro informes de organismos internacionales que denunciaron graves violaciones a los derechos humanos y eso tiene que ser tomado muy en serio porque el canciller de la época dijo informen más informen menos preocupémonos por favor eso no es una respuesta de un país ¿no es cierto? que en el pasado vivió graves violaciones a los derechos humanos a mí me duele mucho de que trabajamos 30 años ¿no es cierto? para levantar la imagen de Chile y que esto sea noticia nuevamente ¿no es cierto? y en la mesa internacional vimos claramente como el tema de derechos humanos surgió mezclado con Pinochet mire nuestra imagen exterior está muy 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 dañada y además lamentablemente lo he señalado el presidente se ha dado demasiado gustito en las designaciones en cancillería porque es gente que no tiene experiencia gente que no sabe ¿qué lees? brevemente ¿cómo lo ves tú? mire los demócratas no usan la violencia para conseguir sus fines el problema son aquellos anárquicos que muy bien describió Jorge y también todos los totalitarios cualquier persona totalitaria le da lo mismo el fin justifica a los medios y la violencia es parte de lo que emplea entonces ¿qué tenemos que hacer que lo que venga ahora sea un proceso realmente democrático? y no solo condenarla sino que aislarla fíjate si se llegan a generar cualquier tipo de manifestación las manifestaciones bienvenidas ningún problema pero aíslen y aléjense de todos aquellos que quieren transformarla en algo violento porque hay gente que se aprovecha de ello que obviamente va a buscar buscar el enfrentamiento buscar mira es tan gráfico cuando tuvimos un año después del inicio de todas las protestas cuando no había carabineros ¿qué pasó? se partieron enfrentando entre ellos mismos y demuestra eso que ese deseo de violencia de odio lo expresan de cualquier forma bueno a ellos no los queremos los queremos afuera ¿para qué? para que las personas que creen en la democracia y que tienen diferencia la resuelvan en la una o con los mecanismos que se definan por ejemplo para crear una nueva constitución en democracia si no entendemos ese principio estamos mal y por eso llamar a todos aquellos a que de alguna manera van a usar la violencia o una expresión violenta para imponer sus ideas sacarlos de esto a esa gente no la queremos los demócratas van a cuidar yo solo para terminar yo creo que Billy Brandt se revolcaría sabiendo de todos los sociales demócratas que se han dejado en Chile pero la verdad que no han estudiado historia o sea aquí hay que recorrer mucho y lo segundo no nos creamos Suecia tampoco si somos Chile o sea tenemos que entender nuestra naturaleza y buscar algo y por qué porque tenemos comunes denominadores y esos comunes denominadores finalmente uno el cariño a la pacha lo que todos queremos que a Chile le vaya bien lo mismo que dice Jorge lo mismo que dice mucha gente bueno seamos capaces en eso en democracia construirlo y entender que la violencia no es parte de este proceso Víctor la síntesis de la experiencia periodística mira yo creo que respecto al tema de la violencia parece ser y felizmente parece ser así de que niveles de violencia como los que vimos el 18 de octubre recién pasado y hace un año no los vamos a tener porque el plebiscito de alguna manera también opera como una válvula escape creo que el próximo año tenemos varias elecciones y varios procesos que también van a operar en el sentido de que la gente va a sentir capacidad de participación y cuando la gente se siente escuchada o que aparte de lo que dices escuchado yo creo que las personas tienden a dejar atrás la violencia o el respaldo o ver con simpatía la violencia violencia va a seguir existiendo de alguna manera porque las pandillas como decía el senador ellos quieren pelear o sea y no es ahora hace 10 años que vienen haciendo lo mismo en la plaza de Italia la violencia delictual también va a continuar en fin pero no en los términos en que lo vimos como una violencia social no y eso espero y confío en que en que así sea y para mí yo creo que los grandes desafíos que tenemos como país por delante son enfrentar la pandemia que es un problema como nos señalaba Jorge y Kenneth está ahí dormido aparentemente en este momento para nosotros pero que va a venir y con mucha fuerza y nos va a golpear además de nuevo económico y socialmente enfrentar el problema social y también como decía el senador esto es el único que puede articular una respuesta para mantenernos como como país digamos apoyando a las familias que están más más vulneradas es el Estado y el Gobierno dentro del Estado y por supuesto el Parlamento pero pero aquí la iniciativa la tiene el Gobierno y ahí se ve un signo de interrogación porque no se observa mayor actividad de parte del Gobierno en este campo tercero la instalación entonces de la Asamblea Constituyente incorporando a los independientes incorporando a los pueblos originarios y dándose un reglamento que le dé garantías para funcionar como el país desea en este momento que trabaje eso Muchas gracias Víctor muchas gracias Jorge muchas gracias Kenneth un programa que hemos analizado el plebiscito la implicancia que tiene digamos el peso de la ciudadanía quizás como resumen podemos decir que hoy día al establecer un político económico está en frente a un desafío ético de la ética de la política en términos que tienen que ser coherentes entre lo que dicen y lo que hacen y eso debe estar orientado al bien común del país nuevamente gracias Jorge gracias Kenneth gracias Víctor y a ustedes que nos siguen en todas nuestras plataformas nos vemos la próxima semana que estén muy bien gracias adiós chau 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 ¡Suscríbete!